Hola, soy Aimee. En este vídeo te mostraré cómo comprar licencias. Comencemos mirando las opciones. El primer método, y el más común, es comprar directamente desde nuestro sitio web. Inicie sesión en su cuenta y en el menú del lado izquierdo, vaya a la página Comprar Sainai. Desde aquí, seleccione Suscripciones anuales o mensuales y la cantidad de licencias requeridas. Los descuentos por volumen se aplicarán automáticamente en cantidades superiores a 5 unidades. Si tiene un cupón de descuento promocional, agréguelo aquí para obtener más ahorros. Seleccione su método de pago preferido. Solo aceptamos pagos con PayPal y tarjeta de crédito. Complete los detalles correctos que coincidan con su información de pago. Si esto es incorrecto, la transacción será rechazada durante el procesamiento por nuestro socio de pago Braintree. Una vez que se ha confirmado el pago, la licencia se agrega automáticamente a su cuenta. Verifique si esto se ha agregado a su usuario visitando la página Licencias y Usuarios. Si no puede utilizar el servicio de pago en línea, también podemos aceptar órdenes de compra. Envíe un correo electrónico al equipo de ventas con los detalles de su solicitud de pedido. Sales a SainaiSoftware.com. Siguiente opción. Comprando a través de uno de nuestros revendedores oficiales. Si prefiere comprar a través de nuestra red de revendedores, contáctelos directamente. Necesitarán su dirección de correo electrónico Sainai registrada para informarnos a qué cuenta agregar las licencias. Una vez que tengamos la orden de compra del revendedor y sus datos, agregaremos las licencias a su cuenta. Tenga en cuenta que la compra a través de revendedores sólo se aplica a las suscripciones anuales y no permite la renovación automática de la licencia. Tenga en cuenta que cuando la suscripción caduque deberá volver a comprarla. La última opción. Celebrar un contrato anual empresarial Sainai. Un servidor de licencias se instala localmente en la red del cliente, evitando el requisito de conectarse al servidor de licencias Sainai en línea. El contrato anual se puede comprar directamente a través de nuestro equipo de ventas de Sainai o a través de nuestros revendedores. Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información. Ventas en SainaiSoftware.com. Eso es todo por ahora. Espero que este vídeo explique las opciones de venta disponibles. Para obtener más ayuda, consulte nuestros documentos de ayuda en www.docs.sainaisoftware.com. Gracias por mirar y hasta la próxima.